¿Qué es lo que ha hecho el señor gobernador de la provincia de Río Negro? Yo diría es casi demencial y por lo tanto la población no debe alarmarse. Nosotros entendemos que todos los demás bancos provinciales van a cumplir con sus obligaciones de custodiar precisamente los respectivos tesoros regionales que contienen valores que son propiedad del Banco Central. Por otro lado, hace apenas dos meses el gobernador de Río Negro firmó un acta de acuerdo en el que queda totalmente claro que además de la garantía de la coparticipación federal debían quedar esos bonos para respaldar la deuda que el Banco Provincia de Río Negro tiene con el Banco Central. A los ahorristas les garantizamos como si el Banco Provincial estuviera adherido al sistema de garantía de los depósitos. Es decir, hasta una cifra determinada que es aproximadamente... Mil dólares. 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 Gracias por ver el video